Como Oland Samir Romero Meneses, de 17 años de edad y de oficios varios, fue identificado el joven muerto ayer en la planada del Cerro. De acuerdo con las autoridades, los hechos se habrían presentado momentos en que el oxiso se encontraba con otras dos personas por la cancha de fútbol de la planada del Cerro. Al parecer sostuvieron una conversación y discusión y uno de estos dos sujetos le disparó en tres oportunidades, causándole la muerte en el sitio. De la víctima se supo que no tenía antecedentes penales, pero se le conocía con el álice de Samir. Al parecer se encargaba, según las autoridades, de temas de estupefacientes en el barrio Los Lagos y Palmar. En el sector de La Carrilera, la Policía Nacional adelantó pesquisas luego de la muerte de este joven. Al parecer las autoridades conocieron de quién se trata la persona que disparó contra Samir y de quienes lo acompañaban, siendo ellos, al parecer, miembros de una banda delincuencial de la Comuna 7. Siendo aproximadamente las 5 y 40 de la tarde, en el barrio Planadas del Cerro, se registra el homicidio con arma de fuego de Omar Romero, de 17 años de edad. Los hechos se habrían presentado cuando la víctima se encontraba transitando por la cancha de fútbol, encontrándose con dos sujetos quienes sostienen una discusión y posteriormente disparan en varias ocasiones, causándole la muerte en el lugar de los hechos. Asimismo, según información de la comunidad, los hechos estarían relacionados con el control territorial por el tráfico de estupefacientes con incidencia en la Comuna 7 y 4 de Barranca Bermeja. Frente a los hechos presentados, se despliega una comisión conformada por Policía Judicial, Inteligencia y Unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, con el fin de fortalecer las labores de búsqueda de estos delincuentes, los cuales ya se tienen identificados. Invitamos a la comunidad que tenga información veraz y oportuna, que permita orientar la investigación para esclarecer estos hechos, que se comuniquen a la línea telefónica 320-305-3103 o al correo electrónico fuentes arroba dipol.gov.co, donde garantizaremos la reserva absoluta de la información.